Acá estamos guitareando un poco, no hay viento, están los perros por ahí, en la playa artificial. La Fogatex, en el sitio especial de Fogates, muy bien, muy bien, ahí no hay estrellas. Pero bueno, aquí vamos a estar un rato hasta que se apague el fuego, porque solamente vine a distraerme un ratito, como para hacer algo diferente esta noche. Saludos, cordiales.